Otra información a propósito de la llegada de Luis Almagro al país es que se ha confirmado la participación y la reunión de Almagro con Carlos Mesa, con Ortiz, pero también con organizaciones sociales. Veamos. Este es un país tan democrático que el secretario general de la Organización de Estados Americanos recibe a dos candidatos de oposición que hasta el momento tenemos conocimiento. Este es un país tan democrático que ellos van a ir a expresar sus diferencias y la ruta que se transita hacia un proceso electoral. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, estará en La Paz y Cochabamba. Las organizaciones apolíticas han confirmado que se reunirán con la autoridad este viernes tanto los candidatos de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa y de Bolivia, dicen Oscar Ortiz, para exponer sus inquietudes respecto a la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones de octubre. Por otro lado, obviamente vamos a denunciar que estas elecciones están siendo viciadas por dos factores. El primero, la habilitación inconstitucional, desconociendo el 21F de estas candidaturas. Y el segundo, la inexistencia de un tribunal supremo electoral imparcial. Por lo cual vamos a demandar que la misión de observación electoral llegue mucho antes, llegue para nosotros el 1 de junio a fin de que registren todos los abusos. El 21 de febrero del 2016 se rechazó la modificación del artículo 168 de la Constitución o Política del Estado, que se refiere a los mandatos presidenciales en un referéndum con el 51.3% de los votos. Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional, un año y medio después, en noviembre de 2017, aprobó la repostulación a basados en el Pacto de San José de Costa Rica. Garantiza la visita de Almagro, la firma del convenio entre Bolivia y la Organización de Estados Americanos, para que venga una representación de delegados oficiales, veedores, a ver el proceso transparente de elección, garantiza una vez más, primero, que en Bolivia se vive en democracia, segundo, garantiza unas elecciones en octubre transparentes.